La espera era larga para decenas de personas que se hicieron presente al tamizaje que se realizó en el municipio de Chinameca en San Miguel, donde el Ministerio de Salud había destinado 500 pruebas de COVID-19. A las 8 de la mañana el personal de salud había entregado más de 400 tickets, lo que generaba desesperación para los que llegaron. Nosotros estamos haciendo fila en esta mañana acá en el municipio porque nos informaron de que iban a hacer las pruebas para ver cómo salía uno con el COVID-19. En cambio, y si no llegamos a la numeración, que son 500 personas y nosotros nos quedamos, venimos a perder nuestro tiempo. Don Joaquín Estrada, residente de Chinameca, asegura que él estaba desde primeras horas de la mañana y manifestó inconforme esta situación. La situación estamos que nos venimos y personal de salud no está acatando verdad las responsabilidades de vida. Debido a que vienen de otros municipios, les entregan los tickets a ellos como preferencia y nosotros que somos de la ciudad, ¿qué está pasando? Nos están dejando acá, no nos dan una información, no nos dan tickets, entonces, ¿en qué nos podemos basar para estar acá? Otros llegaron hasta el lugar desde San Miguel, con la esperanza de poder conocer dentro de tres días si son positivos o negativos al virus. Estamos viendo que ahorita pues está el virus un poquito más fuerte, ¿verdad? Y decidimos tomarnos la prueba para ver, porque hemos sentido un poquito de síntoma de gripe, entonces queremos salir de la duda. Niña Carolina llegó junto a su esposo con la necesidad de poderse realizar dicha prueba, pues mencionan que en el seguro estos servicios están saturados. ¿Cómo se llama? Esperamos acá realizarla, ¿verdad? Porque el seguro está llenísimo, está topado, ¿verdad? Y por eso es que necesitamos hacernos la prueba, ¿verdad? Para aquel que sienta síntomas. Los adultos mayores también asistieron a conocer su estado de salud respecto al virus, esperando horas para poder llegar hasta las dos cabinas móviles que había llevado el Minsal. Hay bastante gente. Bueno, lamentable porque deberían de tener pues sí más cupos, ¿verdad? Disponer para más personas, pues en realidad la necesidad es bastante. Además recalcaron la importancia que se lleven a cabo estos tamizajes en el país. Muy importante, así estamos seguros de que no lo tenemos y no podemos contagiar a las demás personas. En los últimos tamizajes realizados en la zona oriental, cada vez son más las personas que se acercan a realizarse la prueba de COVID-19. Con imágenes de José Zelaya, informó para TVM El Salvador, Marcela Hernández.